¡Vamos! 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 La de la cara bonita La de la cara mira, oye chiquitita Margarita estaba con el sol A los ojos de la mañana Esa mulata mira, mira llegó Margarita estaba con el sol Ganado y lloran, mataron a Margarita Y se la llevaron para ensolar Margarita estaba con el sol A la una se casó Lo que tenía era un vacilón Margarita estaba con el sol Oye, no fue Margarita estaba con el sol Sombra rechazada en la vida Estaba con ator La de la cara bonita Estaba con ator Con el pulo, con el labillo Estaba con ator La de la cara bonita Estaba con ator Y dicen que busca amor Estaba con ator Y si los poños los limpian los huevos Estaba con ator La de la cara bonita Estaba con ator La de la cara chiquitita Estaba con ator La de la cara bonita Estaba con ator Bailando como un colapas a mitad mamá Estaba con ator Y dicen que busca amor Estaba con ator Donde rechazada en la vida Donde rechazada en la vida Música 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 Música